¡Yey! Hoy tenemos unboxing, unboxing de la revista Kiwi, que si recordáis, hizo una campaña hace poquito en Verkami, ¿de acuerdo? Pues hoy vamos a desenvolver las recompensas. ¡Vamos a por ello! Y aquí vemos la campaña para la revista Kiwi, la campaña de las recompensas, que como veis recaudó 10.437 euros para crear la suscripción anual a la revista, ¿de acuerdo? ¿Qué os han parecido las recompensas de la revista Kiwi? Muy ricas y variadas, ¿verdad? ¿Y vosotros y vosotras habéis participado en alguna campaña de publicaciones? ¿Cuáles han sido las recompensas? Ya sabéis, lo podemos comentar en los comentarios. ¡Feliz lunes!